Si la liga de villanos, en vez de secuestrar a Bakugo, hubiera secuestrado a Todoroki, me lo imagino que sería algo así. Tipo de que Shigaraki le dice, tienes dos opciones, o cooperas con nosotros o te mueres ahorita mismo. Pues que Shoto en corto le diga, ah, pues va. Shigaraki todo confiado le dice, ah, vas a cooperar con nosotros. Y Shoto de, no, prefiero la segunda opción. Todos bien sacados de pedo que, estás bien niño, todo bien en casa. Y Shoto les dice como que, ay, prefiero morirme ahorita mismo a tener que ver otra vez la cara de ese viejo obsesionado de que me convierte en el héroe número uno. Y Davi en el fondo dice, ah, por dos. Y ahí todos de que, qué pedo, qué pedo. Además ves ahí como Davi de que, ching, casi lo acabo. Después de que prácticamente Davi revela que es un Todoroki, Shigaraki se le acerca y le dice, ven pa' acá. Ahí va Davi todo de que, ching, ya la cagué, de seguro me va a decir algo. Ahí Shigaraki le dice, qué pedo Davi, ¿conoces ese niño? Y Davi todo bien cagado, no, no, quién sabe quién es ese niño, no, no lo conozco. Y Shigaraki nomás de, no estoy pendejo, wey. ¿Lo conoces? O los demás así bien cabros, qué pedo, qué pedo que dice, a ver qué le dice. Y Shoto igual, así como que, qué pedo, ¿de dónde me conoces? Davi, master pa' las mentiras, dice, no, pues es el hijo del héroe número dos, cómo no lo voy a conocer, es un Todoroki. Acá a Shoto se le queda viendo con mil teorías conspirativas. Ven a Shigaraki le va a decir algo a Davi y en eso, atrás, entra Endeavor, ¡SHOTO! ¡SHOTO! Ahí ves a todos valiendo, madres. Una vez que entra acá el Endeavor detrás y SHOTO, nada más voltea y ve que este güey va corriendo atrás de los villanos. Endeavor todo orgulloso pensando que Shoto los va a parar o algo por el estilo. Nomás escucha que Shoto grita, no me dejen, por favor, no me dejen con él. El resto de héroes de qué pedo con el hijo de Endeavor. Endeavor nomás escucha eso y de mí no van a estar hablando mal, culeros. Y se agarra a correr atrás de Shoto. En un punto, Shoto se para porque sabe que no los puede alcanzar y en eso, Endeavor lo agarra y, ¿a dónde vas, culero? Grita a la liga de villanos, ¡Parecen políticos! ¡Namás prometen y no cumplen! Shigaraki, el resto, acá de lejos de no mames, nada más, queríamos información. Este niño sí se quiere morir. Había cabeciche, niño raro, ¿no? Sí, sí, no. Pero por dentro de ching, casi la cago. Al final, Endeavor se tuvo que llevar a rastra hasta Shoto. Gracias por ver el video.